Dios te bendiga, buenos días. Acompáñame al libro de Apocalipsis, vamos al capítulo 3, versículo 15 en adelante. Vamos a hablar un poquito de la iglesia, de la odisea. No será algo exhaustivo, pero vamos a sacar algunas cositas importantes de allí. Estoy en la versión NTB. Dice la palabra, yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero. No necesito nada. No te das cuenta que eres un infeliz, un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro. Un oro purificado por fuego. Y entonces serás rico. Compra también ropa blanca de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un guento para tus ojos para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyen mi voz y abren la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. Tal como yo salí vencedor y me senté con mi padre en su trono. El que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. Amados, la iglesia de la Odisea estaba en una ciudad muy próspera y aparentemente todo le iba bien. Y la iglesia, bueno, la iglesia se reflejaba también. Esa abundancia y la prosperidad social se reflejaba también en los creyentes. Y fíjate cómo el Espíritu Santo le habla a esta iglesia y le dice yo conozco, yo sé todo lo que hace. No eres fría, no eres caliente, eres tibia. Por lo tanto, te escupiré otra versión, dice te vomitaré de mi boca. Una expresión muy fuerte, muy fuerte. Lo que está diciendo es que esa condición no le agrada para nada al Señor. Le produce al Señor una incomodidad que necesita sacarla de su presencia. Y fíjate, amado, cómo él le hace un diagnóstico, cómo el Espíritu Santo le hace un diagnóstico. Pobre, miserable, desnuda, pero también le da el consejo. Le da tres consejos. El primer consejo que le da, el primer consejo que le da, ¿verdad? Cuando le dice para que sea rico, compra oro, pero compra oro purificado por fuego. En otras palabras, vas a tener unos procesos de pruebas difíciles. Y en esa prueba vas a comprar oro puro, oro de buena calidad. El creyente, como se purifica, como compra ese oro, es cuando utiliza las dificultades de la vida diaria. De un periodo de tiempo difícil para dar fruto. Claro, por medio del Espíritu de Dios podemos dar fruto. Y ese es el oro que él les dice a esta iglesia. Compren ese oro. Hónrenme en las dificultades. Lo otro que les dice también es que compren ropa blanca. Ahora, compren ropa blanca de mí. ¿Y de dónde él tiene esas ropas blancas? Bueno, los que son lavados con la sangre de Cristo. En otras palabras, le está diciendo a esa iglesia, no solamente vas a honrarme en las dificultades. Vas a volverte a Cristo. Vas a volver a ser lavada con la sangre de Cristo. Necesita ser lavada con la sangre de Cristo nueva vez. Porque es la sangre de Cristo la que nos da esa ropa blanca. La que blanquea nuestro corazón de todo pecado. En otras palabras, también le está diciendo, resuelve los pecados que tienes pendientes. Y tercero, el otro consejo que les da, y me encanta, le dice, compra ungüento para tus ojos. Un ungüento para poder ver la verdad. Para poder ver la condición de tu vida, la condición de la sociedad que te rodea. Para poder entender lo que la palabra te está mostrando. Ese ungüento lo da el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo, amado, el que abre nuestros ojos ante la revelación de la palabra. Así que le está diciendo, honrame en medio de la prueba. Honrame en medio de la prueba. Resuelve los pecados pendientes para que tengas la ropa blanca por la sangre de Cristo. Y ahora le está diciendo que mi Espíritu Santo te guía a toda verdad. Déjate dirigir por mi Espíritu Santo para que entonces puedas ver y puedas tomar buenas decisiones. Y finalmente termina diciéndole, te invito, te invito a cenar. Le estoy tocando la puerta de tu corazón. Estoy tocando la puerta de tu vida. Fíjate que no le está hablando a gente no creyente. Le está hablando a una iglesia. Le está hablando a una comunidad de creyentes. Le está diciendo, tenemos que volver a sentarnos. Tenemos que volver a estrechar nuestra relación. Tenemos que acercarnos. Acércate. Yo estoy tocando la puerta. Yo estoy llamando. Yo estoy llamando. Si abre, vamos a cenar. Amados, el Espíritu Santo, lo que nos quiere hablar en esta mañana es que debes tener cuidado de no pensar que este llamamiento es para personas que no conocen al Señor. No. Este llamado fue a una iglesia. Por lo tanto, revísate. Revisémonos en esta mañana. Habrá tibieza en mi corazón. Habrá tibieza hacia la palabra. Habrá tibieza hacia la oración, hacia la presencia de Dios. Habrá indiferencia, que fue el diagnóstico final. Arrepiéntete de esa indiferencia. Esa indiferencia hacia Él. Esa indiferencia que nos permite pecar y seguir nuestra vida como si nada. Esa indiferencia donde contristamos al Espíritu Santo. Y difícilmente el Espíritu Santo contristado en nuestra vida puede producir arrepentimiento. Si nosotros no tenemos un acto, ¿verdad? A conciencia de arrepentimiento y de percatarnos en esta mañana. Que necesitamos resolver algunas cosas. Necesitamos traer ese fuego a la relación con Dios. Por medio de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer contigo y conmigo esta mañana. Vamos a revisarnos. Vamos a revisarnos en una actitud de humildad. Señor, ¿cómo yo estoy delante de Ti? Estoy frío, estoy caliente, estoy en tibieza, estoy siendo indiferente. Arrepintámonos delante del Señor para que vengan tiempos de refrigerio y de bendición sobre tu vida y la vida de los tuyos. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Que el Señor te sostenga y sostenga a los tuyos. Pásala bien.